El fin de semana, el sábado pasado, de manera concreta, se llevó a cabo en nuestro, bueno, en nuestro país, en muchas ciudades de México y seguramente también en el mundo, la Marcha del Orgullo. Esta, este, marcha y este movimiento, además, que tiene como objetivo visibilizar los derechos humanos de las personas pertenecientes a la comunidad. Y vamos a hablar justamente sobre la visibilidad de la comunidad de lesbianas y bisexuales en esta Marcha del Orgullo. Por ello, esta mañana agradecemos el poder conversar en la sección Columna Violeta, acá en este espacio, a Bianca Acuña. Ella es feminista, investigadora social, promotora de la salud sexual y reproductiva, que nos va a abordar este tema. Bianca, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarles. No, el gusto y el placer es mío. Bueno, importante porque ya hemos hablado sobre la Marcha del Orgullo, sobre junio, mes del orgullo, sobre la importancia. Cuéntanos un poco cómo, tus perspectivas y cómo viste sobre todo las marchas que se llevaron a cabo este fin de semana. Bueno, pues a mí se me hace bien importante porque, para empezar, Hermosillo es la capital del estado, ¿no? Y yo creo que ha sido importante estas ciudades para visibilizar la lucha LGBT y también creo que ha tenido eco en otras ciudades. Creo que cada vez son más las ciudades que se suman a hacer una marcha por el orgullo. Y este año me parece, sin mucha, mucha gente, la consigna era por la dignidad de las vidas trans, que también me parece como relevante, sobre todo en este contexto de violencia hacia las comunidades LGBT. Y es como el contraste entre los avances que hay en la agenda LGBT, que se busca también que los gobernantes firmen la agenda LGBT, pero también en el aspecto sociocultural creo que todavía queda mucho por avanzar, ¿no? Y yo estaba pensando en este tema como de la diversidad dentro de lo LGBT, ¿no? Y una amiga decía, estaría muy bien que el próximo año haya un contingente de mujeres lesbianas y bisexuales que esté como unido, si se puede decir, o que justamente visibilice también a las mujeres, sobre todo a las mujeres, ¿no? A las lesbianas y bisexuales. Según estuve averiguando, pues es el grupo que sufre como una doble discriminación también, ¿no? La primera por el género y la segunda por el estigma al que está asociada la orientación sexual, en este caso de las lesbianas, ¿no? Y bueno, veía ahí como información que en México son asesinadas diariamente entre 10 y 11 mujeres, y entonces la mayoría de estos crímenes pues no se resuelven, pero además si se trata de mujeres lesbianas que están relacionadas con otras mujeres o con personas trans, pues es muy probable que esos asesinatos queden pues impunes y que nunca se aclaren, ¿no? Y también llama la atención que estos crímenes de odio, según se expone desde el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT, pues tienen características que hay vejaciones, hay abuso sexual, hay como una señal de poder, ¿no? Así muy marcada en estos asesinatos. Entonces pensaba justamente también que yo creo que el colectivo LGBT se ha caracterizado por como una crítica social, pero también autocrítica, ¿no? Y creo yo también que es importante como pensar en cómo es el sexismo y la homofobia que existe socialmente, pero también que puede llegar a, no voy a decir invisibilizar, pero quizás dar por hecho a otros grupos. Y bueno, pensemos por ejemplo en el colectivo de lesbianas, que pues hay muchos todavía estereotipos que discriminan, que pues están juzgando a las mujeres, sobre todo a las mujeres que pueden estar como, que pueden tener como más desigualdades, ¿no? Por ejemplo, mujeres racializadas, mujeres transmigrantes, mujeres que viven en la periferia o en zonas rurales, y aunque las mujeres pues hemos sido históricamente subordinadas, pues dentro del colectivo de la L, de lesbianas y de bisexuales, creo que todavía siguen afrentando numerosos obstáculos, ¿no? Dentro de la propia comunidad, bien que existe discriminación, o a lo mejor se le da prioridad a un colectivo sobre otro, a un grupo sobre otro. Bueno, yo no me atrevería como a hacer tal afirmación, porque creo que es como importante visibilizar a todos los grupos, y también como darles el espacio a todos los grupos, ¿no? Y este año a mí se me hacía bien importante que fuera hacia la comunidad trans, porque también hay hombres y mujeres trans que pueden asumirse como lesbianas, ¿no? Entonces, creo yo que es como parte también de la complejidad que compone este colectivo que, digamos, se mueve dentro como de todo el margen, ¿no? No quisiera decir yo que hay este, como, porque no tengo como las palabras para decirlo, más bien quisiera decir que es importante nombrar a todos los grupos e incluirlos, ¿no? Y hacer también trabajo para que hablemos de todos los grupos, ¿no? Si bien hay un día de la visibilidad lésbica, que es el 26 de abril, creo yo que tendría que también ir más allá, ¿no? Tendría que también fomentarse la aceptación y la normalización de la diversidad en todo su esplendor, y, bueno, impedir la invisibilización de las mujeres lesbianas y también la perpetuación de estereotipos y prejuicios, ¿no? En torno a la homosexualidad femenina, porque creo yo que todavía quedan muchos prejuicios y todavía dificultades para hablar de cómo visibilizar a las mujeres, ¿no?, lesbianas. ¿Cuáles serían esos estereotipos y prejuicios que actualmente existen todavía en nuestra sociedad en torno a la homosexualidad lesbiana, como le llamas? Pueden ser que tengan dificultades para, entre comillas, salir del armario, porque suelen ser menos visibles en la sociedad, que muchas mujeres lesbianas sufren violencia y discriminación en la vida cotidiana, especialmente en el ámbito laboral, donde todavía son estigmatizadas por la sociedad. También todavía escuchamos como estos prejuicios de machorra, ¿no?, como este tipo de palabras que tienen una connotación, un estigma, ¿no?, que llevan como a la invisibilización de este grupo, y no pensemos y no digamos todavía de la comunidad de personas bisexuales, ¿no? Hay datos del INEGI que mencionan que una de cada dos personas con orientación sexual diversa en México se autodeclara bisexual, pero también creo que todavía hay como muchos prejuicios dentro de los grupos hacia las personas bisexuales porque están estas ideas de que están confundidos, que no saben lo que quieren, o por ejemplo, asumir que si, no sé, una mujer que se autosume bisexual está causada con un hombre, pues ya no es bisexual, ¿no? Creo que todavía hay como muchos prejuicios, muchas ideas preconcebidas de los grupos, ¿no? Si bien todavía es difícil para algunas personas comprender qué significa la L, la G, la B, la T, la Q, ¿no? Creo que también sin pensarlo a veces podemos replicar estos prejuicios, ¿no? Ok, cada año, tengo entendido, se elige un tema o un lema también para la Marcha del Orgullo. Bianca, tú me corriges, por favor. Y este año, como mencionabas al principio, pues se decidió visibilizar toda la situación de la comunidad trans. ¿En qué momento o cómo deciden cuál va a ser el lema de cada año en cada marcha? Y, pues, me parece interesante esto porque, decías tú, pues sería interesante que para la próxima edición de esta marcha, pues se le dé también como su espacio, ¿no? A la comunidad de personas lesbianas y bisexuales. Así es, yo creo que pudiera ser una buena oportunidad, este, ignoro si históricamente en otras marchas ya se ha hablado así directamente hacia las mujeres lesbianas o, bueno, no voy a decir mujeres lesbianas, no, más bien hacia las personas lesbianas que se asumen lesbianas y bisexuales. Creo yo que sería como muy importante porque, pues sí, es parte de la diversidad, es parte de incluir a todas las voces y es parte como de que, yo creo que, por ejemplo, este año pensamos en las, como en todas las adversidades que, por las que atraviesa el colectivo trans. Pensemos también en las adversidades por las que pasan los otros grupos que, que, que igualmente merecen ser nombrados, ¿no? Y, y por los que también merecemos como reflexionar, ¿no? Porque es importante hablar todavía en nuestro contexto, todavía en el dos mil veinticuatro, de, de cómo está compuesta esta diversidad. Creo yo que en tanto podamos hablar abiertamente de, de todos los grupos y entre todos los grupos podamos también como ir atravesando esas barreras, ¿no? Que pueden ser a veces, eh, sociales, ¿no? Así es, sin duda alguna, ¿eh? Está muy interesante. Ahorita que mencionabas tú unos, unos datos de Inegi, este, también tengo yo un dato que me encontré por acá y lo quisiera compartir y preguntarte tu opinión, ¿no? Este, este, por ejemplo, este, es la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género. Este, en dos mil veintiuno, este, en, pues, publicó que en México hay cerca de quinientas mil mujeres que se autodefinen como lesbianas y de ellas el once punto dos por ciento sufrió intentos de corregir su orientación sexual por parte de sus padres y familiares. No sé si tenías conocimiento de esta, este, encuesta nacional. ¿Y qué opinas sobre este dato? Eh, fíjate que justo también me, 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 en la información que yo estuve buscando, me parecían estos crímenes de odio, ¿no? Hace poco estaba viendo yo una campaña de una compañera que, que activista, que hablaba de agresiones que sufrieron, que han sufrido lesbianas en el espacio público, ¿no? Eh, y, y, y una de ellas hasta estaba en la cárcel por, 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 porque se besó con su novia, ¿no? Y un grupo de, de, pues, de machos las empezaron a molestar, a golpear al punto que, que, pues, sufrieron agresiones y se, en el intento de defenderse, pues, ahí se subió como de tono la discusión y al final quien está en la cárcel es la mujer agredida, ¿no? Entonces estaban haciendo esta campaña por, para juntar fondos para poder, eh, pues, sacarla de la cárcel, ¿no? Y me parece que, que es uno de tanta, de tantos casos que ocurren y que, de los que no se habla y que quedan así en el olvido, ¿no? Y, justamente, eh, creo que para allá va mi reflexión, ¿no? De, eh, es importante que todas las voces sean nombradas porque todas las voces sufren en mayor o en menor medida, eh, todavía en este, en este año en México, en nuestro país, eh, pues, una serie de, eh, este, violencias de las que no se habla, ¿no? Uh-huh. Y, 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 y en el caso de las lesbianas, que las mujeres históricamente hemos sido silenciadas y subordinadas, creo yo que, que sería como un poco hacer justicia, ¿no? Muy bien. Hacia, hacia todos los colectivos y, en este caso, personas lesbianas y bisexuales. Muy bien, muy interesante este tema, como siempre. Bianca, pues, te agradecemos muchísimo la oportunidad de poder platicar contigo esta mañana en este espacio semanal Columna Violeta, que de forma, que de forma alternada tenemos contigo. Así que, muchísimas gracias, eh, por la oportunidad.